¿Tú cuál estás haciendo, Michatoli? Ah, las coñas. Las coñas, ¿qué? ¿Tú ya se hizo famoso? ¿Sabían? No. El video ese que hice. ¿Qué le hice? ¿El penaro? Ah, ya lo grabé ahorita. Ah, lo voy a estar grabando. Lo voy a seguir grabando al penaro para que se... Ya al rato se vuelva artista. ¿Sí o no? Ahí. Ya al rato hasta... Diga, ¿cómo te acuerdas del... ¿Cómo se llama este el... El dinero, el MC dinero? Cobrado hasta por fotos 50 baros. ¿Qué puchibonita? ¿Qué puchibonita? ¿No? Ya qué puchibonita.